Ministerio del Interior Vamos a jugar de todo por el todo por cada única uno de ustedes en este trabajo complejo, sacrificado, riesgoso. Nuestra guerra debe ser contra el microtráfico, contra el narcotráfico, debemos proteger a los consumidores, a los consumidores tenemos que verlos como víctimas del microtráfico y del narcotráfico. Compañeros policías, tienen una excelente oportunidad para demostrar y ser parte de la transformación operativa, ser parte de la seguridad y convivencia ciudadana, convirtiendo esta vocación para superar las falencias y fortalecer los asientos. En este momento me siento autorizado para felicitar a cada uno de ustedes y reclamar a todas las personas y decir, venid, pues y vayamos juntos, adelante con todas nuestras fuerzas unidas en la lucha contra el microtráfico. Sepan ustedes que tiene todo el respaldo del presidente constitucional de la república, Rafael Correa Delgado, que tiene todo el respaldo de su ministro del Interior y también del mando institucional. 179 toneladas de droga incautadas durante el año 2015, 167 organizaciones criminales desarticuladas o bandas criminales desarticuladas de microtráfico durante el año 2015, más de 50 organizaciones de narcotráfico internacional desarticuladas durante el año 2015. Que ese uniforme que ustedes visten, que esa condición de oficiales, de clases y policías ecuatorianos está debidamente protegido y al mismo tiempo está debidamente sumado con esas insignias que pueden ser intangibles, pero que son los resultados que van obteniendo en el territorio nacional. Sabemos que la Dirección Nacional de Antinarcóticos tiene su visión y sus objetivos claros, no solo incautar droga, sino desarticular estructuras criminales. Vamos a seguir engrandeciendo a nuestra patria, vamos a seguir engrandeciendo a nuestra Policía Nacional. Gracias. Gracias.